¿Alguien está comiendo chocolate? ¿Quién fue? ¿Quién está comiendo chocolate? Nunca ¿Está rico? Ya Toma, ¿qué me comida? ¿Lo de la mano? ¿Esto es para papá? Sí Ay, qué amable, qué generoso que sos Mirá todo lo que me guardaste Se va a te la dedo Ay, qué delicado Ay, perdo loco Venga, vamos a lavarte las manos Vamos a lavar las manos Aguante, lavaste todo, mire Pero vamos a lavar con jabón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!